El alcalde de Medellín revisó los avances de la construcción del tramo 1B de Parques del Río, obra que promete mejorar la movilidad y generar más espacio público. El tramo 1B de Parques del Río termina 2018 con un avance del 61%. La excavación del soterrado ya finalizó. Los puentes peatonales que conectarán ambas fases están listos y las pantallas occidentales ya quedaron instaladas. Se pone en operación ya en marzo aproximadamente del año entrante y es cuando los carros ya podrán pasar por debajo de este soterrado, pero se continúan las obras de todo lo que es el urbanismo, lo que es el parque y quedarán listas para septiembre del año entrante. El soterrado de la etapa en ejecución mide 470 metros y tendrá seis carriles vehiculares, además de una franja para el futuro ferrocarril. Se hacen los rediseños correspondientes y se deja justamente adecuado de acuerdo a las pendientes necesarias que necesita el tren a futuro. En la construcción del tramo 1B de Parques del Río se destinan más de 318 mil millones de pesos. Fue una fase que fue contratada por 161 mil millones de pesos y hemos hecho ya adiciones superiores a los 120 mil millones de pesos que no habían sido contratados inicialmente. La nueva etapa generará 22 mil metros cuadrados de espacio público e impactará a unas 208 mil personas de las comunas 10 y 11 de Medellín.